Con la participación del presidente de la República, autoridades de gobierno avanzaron este miércoles en la construcción de la política pública para pueblos indígenas, en una sesión de trabajo en San José en la que participaron 20 líderes indígenas, entre ellos representantes de la zona sur. Durante el encuentro que fue conducido por el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogos Ciudadano, Randal Otarola, se revisó el borrador final de esta política, la cual posteriormente será consultada a los pueblos indígenas atendiendo el mecanismo general de consulta. En el 2018, el gobierno emitió una directriz para el sector público con el objetivo de comenzar una gestión llamada Proceso de Construcción Participativa e Intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024. Posteriormente, se formuló el borrador que pretende presentar esta política, la cual aspira a orientar las acciones estatales hacia el efectivo cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. La elaboración de este documento se ha realizado desde un proceso conjunto entre representantes de comunidades indígenas y autoridades del gobierno costarricense. Entre los ejes que concentra este borrador se encuentra el reconocimiento del Estado a su autonomía y territorialidad, así como al desarrollo indígena, al bienestar e inclusión social, para mejorar la calidad de estos pueblos y a la eficiencia institucional en la atención a esta población.